Todos los domingos la Feria Rayuela te ofrece un espacio para que puedas disfrutar en familia. No te pierdas la siguiente nota junto a Alejandrina, quien nos contó todos los detalles de esta nueva opción para vos. ¡Mirá! Hola amigos de Break, yo soy Ale Cerveto, organizadora de Espacio Rayuela. Bueno, queríamos invitarlos a participar de este espacio que pensamos para todos ustedes, los días domingo a partir de las 17 horas hasta las 23. Les contamos un poco lo que tienen acá. Es un espacio interactivo que tiene como objetivo no solo generar un punto de venta para todas las marcas emergentes, artistas independientes y pequeños emprendedores, sino también para brindarles al público un espacio recreativo donde hay diferentes tipos de actividades. Tenemos un kinder para que los papás puedan venir con sus chicos y estar tranquilos y disfrutar. Tenemos también espectáculos en vivo con bandas que dan unos shows acústicos divinos. También tenemos un salón para la mujer destinado 100%, donde podemos encontrar zapatos, cartera, todo lo que a nosotras nos gusta. Y también tenemos esto que se llama Parque Rayuela, donde tenemos artículos de todo tipo. También tenemos a disposición un patio cervecero, donde la mayoría de los fines de semana disfrutamos de distintos tipos de promociones. Y también tenemos una barra de tragos brutales, riquísimos, súper sanos. Pastelería de la mano de dulce coquina, que hace unas cosas riquísimas. Bueno, les contamos que también la gastronomía es en vivo, finger food, así que pueden venir y probar unos tapeos riquísimos de Casa Mamarracha. Mientras, siguen recorriendo este espacio que, bueno, lo pensamos más que nada para todos ustedes. Hola amigos de Break, ¿cómo están? Estamos aquí en Espacio Rayuela. Yo soy Agustina Benejam y estoy con lo que es Elia Home Deco. Son productos de decoración para el hogar, todos handmade, un poco de almohadones, tejidos al crochet. Tenemos cortinas de baños, unos cuadritos decorativos. Trabajamos a gusto del cliente, con pedidos exclusivos o lo que ya tenemos en stock. Nos pueden encontrar hasta el 18 de diciembre, aquí en Espacio Rayuela, en la avenida Conquija 2790, todos los domingos, para hacer un antidomingo justamente. Y para el Día de la Madre, el domingo próximo, 15, vamos a tener, 16, perdón, vamos a tener un sorteo para todas las mamás presentes aquí en Espacio Rayuela. Bueno, a todos los que quieran contactarse con Espacio Rayuela, tanto los que quieran venir a visitar como los que quieran exponer, les contamos que estamos en Facebook como Espacio Rayuela en la fanpage, Rayuela Rayuela nuestro perfil y en Instagram también como Espacio Rayuela. Así que todos los interesados, repito, que quieran participar de la feria, tanto como venir a visitar y conocer nuestras promos, nos visitan en nuestras redes sociales. Y también les contamos que el próximo domingo, por el Día de la Madre, tenemos muchos descuentos, promociones y regalos para todas las mamás. Así que bueno, el domingo que viene, por ser un día especial, abrimos a partir de las 18 horas hasta las 23. Así que bueno, gracias a los amigos de Break que siempre están presentes, apoyando a todos los proyectos culturales. Y bueno, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!